¿Cómo considera usted a su conciencia? ¿Amiga o enemiga? Déjeme decirle que su conciencia es su amiga. Es algo único que Dios le ha dado y que no les dio a los animales. El hombre tiene una conciencia y que la podríamos definir como la habilidad de concentrar nuestras acciones para hacer correctas decisiones morales. Y la Biblia enseña que todos debemos tener una buena conciencia. Saludos y una cordial bienvenida a su programa El Amor que Vale con el pastor y maestro Adrián Rogers. En estos días nos hemos ocupado en estudiar la serie La Comunión Más Dulce sobre esta tierra. Cuando usted se enoja y deja que ese enojo prospere, cuando deja que el sol se ponga y no ha arreglado aquello que le molesta, le es contado como pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted le ha dado lugar al diablo y el enojo no se quedará allí. Aún más, el enojo se transformará en amargura. Y la amargura se transformará en ira, la ira en gritería y luego en malicia. Y todo esto contrista o entristece al Espíritu Santo. Porque el Espíritu del Señor habita en nuestro corazón, es parte de la vida del creyente desde el instante en que fue salvado. Entonces, si usted permite que el odio, el enojo y la malicia estén en su corazón, lo que ha hecho es sacar de ese lugar al Espíritu del Señor y quebrantar su comunión con Él. Sin embargo, Dios nos ha provisto un gran legado, el legado del amor. Dice Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El legado del amor, el tema de hoy. ¡Cordiales saludos y bienvenidos a El amor que vale! Por favor, busque en su Biblia la primera epístola de Juan, capítulo tres, versículo once. Y antes de leer la palabra, quiero preguntar, ¿le gustaría tener la dulce seguridad de poder decir, yo sé que sé que sé que he nacido de nuevo y que voy rumbo al cielo? ¿Le gustaría tener una gran y osada fe ser capaz de orar y venir ante Dios con gran confianza, sabiendo con absoluta certeza que su oración será contestada? ¿Le gustaría tener verdadera y dulce comunión con el Señor, pero no como con alguien de quien ha leído o escuchado, sino con el Señor Jesucristo como una brillante y amorosa realidad? ¿No le gustaría tener seguridad, confianza y comunión con el Señor día tras día? Bueno, hay una llave para todo eso, y esa llave se llama amor. Hoy en día la palabra amor es muy común, muy barata, muy comercializada, y deseo que usted aprenda de la palabra de Dios el legado del amor. Y cuando lo descubra, se dará cuenta que, aunque fuéramos totalmente egoístas, desearemos amar. Por supuesto, no se puede ser egoísta y amar, eso es una contradicción. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios, y usted entenderá de lo que estoy hablando. Primera de Juan capítulo tres, desde el versículo once hasta el veinticuatro. Dice así la palabra, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Notemos lo siguiente. Hay cuatro niveles de vida. Comencemos con el nivel más bajo, que es el asesinato. Leamos nuevamente los versículos once y doce. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Adán tuvo dos hijos. El uno fue mártir, y el otro fue misionero. Caín mató a Abel. De paso le diré que el primer asesinato fue por un asunto religioso. Caín odiaba la religión de Abel, y Abel se convirtió en mártir por su fe. La religión falsa casi siempre es asesina. Proviene del diablo. Jesús dijo que Satanás es un asesino, un ladrón que ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Quién susurra en los oídos del doctor Kevorkian? El doctor muerte. Pues Satanás. ¿Quién manipula a las pandillas en las calles? Satanás. ¿Quién engaña a bien alimentados y mejor pagados doctores para que eliminen la vida que late en el vientre de las madres? Satanás. Ese es el nivel más bajo de la vida. Es del diablo. Es asesinato. El siguiente nivel no es mucho más alto. Miremos los versículos trece y catorce. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que el siguiente nivel no es muerte, sino odio. Usted dirá, bueno, yo nunca he matado a nadie. Pero Juan dice que si usted tiene odio en su corazón, Dios lo anota como asesinato. Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, Jesús está diciendo que si usted siente enojo contra su hermano, si en su corazón le tiene odio, usted está en un tenebroso y bajo nivel de vida. Y aunque no haya disparado un arma a los ojos de Dios, usted ha cometido un asesinato. El que odia a su hermano es culpable de juicio. Escuché acerca de una mujer que fue a visitar al doctor porque un perro rabioso la había mordido. El doctor, después de examinarla, le confirmó que estaba infectada con rabia. Entonces ella tomó un lápiz y una hoja de papel y empezó a escribir. El doctor le preguntó si estaba tal vez escribiendo su testamento. Y ella le contestó, oh, no, no, doctor, estoy haciendo una lista de las personas a las que voy a morder. ¿Qué le parece? Y aunque una historia así nos haga reír, la verdad es que hay personas que están llenas de odio. Y eso Dios lo considera como asesinato. Ese es un nivel muy bajo de vida. El siguiente nivel es un poquito más alto, pero no nada mejor. No es muerte, no es odio, es la indiferencia. Miremos el versículo diecisiete. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él. Hay muchos, muchos que dirán, bueno, yo no soy un asesino, y tampoco odio a la gente. Sólo me interesa lo mío. Hago mis cosas, y dejo que los demás hagan sus cosas. Amigo, eso es indiferencia, y eso tampoco es de Dios. Jesús contó una parábola, la del buen samaritano, acerca de aquellos que pasaron de largo viendo a un hombre que había sido asaltado y herido y dejado por muerto. El mundo está tan lleno de asaltantes como de indiferentes. Pero gracias a Dios por aquellos que se interesan por los demás, como el Señor Jesucristo. En términos generales, esos son los tres niveles de vida, pero no vamos a estudiarlos. Quisiera concentrarme en el cuarto nivel, el nivel de los hijos de Dios, aquellos que han sido salvados y que están en el nivel del amor. No el asesinato, no el odio, no la indiferencia, sino el amor. Y antes de meternos en el texto bíblico, quiero tomar un momento para decirle del inconmensurable valor del amor. He revisado las Escrituras y deseo compartir con ustedes. Espero que tengan papel y lápiz para anotar estos versículos. Le diré por qué el amor es tan importante. Primero, porque es absolutamente la más grande virtud. Aunque estamos estudiando primera de Juan, por favor, anote primera de Corintios, capítulo trece, versículos uno y dos. Aquí el Señor está comparando todas las otras virtudes con el amor. Por ejemplo, en el versículo dos dice, Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lo que Pablo está diciendo es, ¿de qué vale que usted pueda mover montañas y no pueda despojarse de la malicia? El amor es más grande que la fe, mucho más grande aún que la fe que mueve montañas. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. El amor es la más grande de las virtudes. El amor es el más grande de los mandamientos. Una vez le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Veamos lo que dice Mateo veintidós, versículos del 37 al 40. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo? Que usted puede tomar los diez mandamientos, el Pentateuco, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Usted puede tomar todo esto y escribir lo siguiente, Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Allí está compendiado absolutamente todo. El amor es la más grande virtud. El amor es el más grande mandamiento. De paso, si el amor es el más grande mandamiento, ¿cuál es el pecado más grande? El no amar. Porque usted rompe el más grande mandamiento, no amar a Dios, no amar a su hermano. Escuche, el amor también es el más grande testimonio. Anote Juan 13, 35. Jesús dijo, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéreis amor los unos con los otros. Usted no tiene necesidad de una escarapela ni de una calcomanía en su carro para proclamar que en realidad ama a Dios y a su prójimo. Permítame que le cuente una historia verídica. Un hombre de negocios en California, uno de aquellos tipos que les gusta hacer bien las cosas, se despertó por la mañana. Le gustaba estar temprano en las carreteras californianas para no llegar tarde. Fue a encender su carro, pero la batería estaba totalmente muerta. Fue a donde su esposa y le preguntó, Querida, ¿podría usar tu carro? Y ella le dijo que sí. Pero, en todo esto, él ya perdió varios minutos, y cuando llegó a la carretera, la misma parecía el estacionamiento más grande del mundo, y sólo se podía avanzar centímetro a centímetro, hasta que de pronto tuvo que detenerse por completo. Para colmo, el tipo que estaba en el carro detrás de él hizo sonar el pito. Nuestro hombre está atrasado, está irritado, y encima este otro tipo le molesta con el pito. Así que comienza a subir la temperatura de su enojo, y otra vez el tipo de atrás vuelve a pitar. Este ejecutivo, miembro de una conocida iglesia en California, se irritó de tal manera que sus dientes rechinaban, y pensó, ¿qué le pasa a este tipo? No se da cuenta que no puedo moverme. De pronto, ¡otro pitazo! Entonces este ejecutivo, normalmente muy sereno y controlado, abrió la puerta de su carro, y muy disgustado, se dirigió al carro de atrás, y apuntando con su dedo hacia la cara del otro hombre, le dijo muy enojado, —¡Escuche! No quiero que vuelva a pitarme. No ve que nadie se puede mover. Y le dijo otras palabras que no fueron muy corteses. El otro hombre, un tanto sorprendido, le pregunta, —Señor, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Mire, señor, esa calcomanía que lleva en su carro significa algo para usted. Porque allí dice, si ama a Jesús, pite. Y este ejecutivo, todo avergonzado, tuvo que decir, —¡Oh, sí, yo amo a Jesús! ¡Cuánto lo siento, perdóneme! Verá, mi amigo, lo que necesitamos hacer es quitar la santidad que está de adorno en el panel de instrumentos y ponerla al volante. ¿No le parece? El amor es la más grande virtud, el amor es el más grande mandamiento, el amor es el más grande testimonio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéreis amor los unos con los otros. Pero además el amor es la más grande motivación. ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que le motiva a usted? Cuando en su iglesia o mi iglesia se presenta un buen programa musical, ¿por qué se lo hace? ¿Por qué se ama la música? ¿O por qué se ama la presentación? ¿Sabe lo que el apóstol Pablo dice al respecto? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que me mantiene activo, el amor de Cristo, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Ama usted las ovejas o ama el apacentar las ovejas? Verá, el amor es la más grande motivación del mundo, pero también deseo decirle que el amor es la mejor y más grande inversión que usted puede hacer. Y Juan nos presenta tres cosas que recibimos, tres beneficios y bendiciones del amor cuando aprendemos a amar. Lo primero es una buena conciencia. Lo segundo es una gran confianza. Lo tercero es una grata comunión. Este es el legado del amor. Primeramente veamos cómo podemos tener una buena conciencia cuando amamos. Primera de Juan 3, 19 y 20, nos dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Qué es lo que causa que su corazón lo condene? La falta de amor. Cuando usted tiene malicia y odio en su corazón, usted tiene un corazón que lo condena. Dios lo creó de esa manera. Si usted es salvo, nacido de nuevo, no puede dejar de amar y de tener confianza. Hablemos de la palabra conciencia. Usted puede decir que no encuentra la palabra conciencia en esos versículos. Bien, en la Biblia, las palabras conciencia y corazón se usan en forma intercambiable. Cuando dice, si nuestros corazones no nos condenan, está diciendo, si nuestra conciencia no nos condena. Ahora, cuando su corazón está lleno de amor, descubrirá una cosa maravillosa. Su conciencia va a ser transparente. ¿Cómo considera usted a su conciencia, amiga o enemiga? Déjeme decirle que su conciencia es su amiga. Es algo único que Dios le ha dado y que no les dio a los animales. El hombre tiene una conciencia que la podríamos definir como la habilidad de concentrar nuestras acciones para hacer correctas decisiones morales. Y la Biblia enseña que todos debemos tener una buena conciencia. Anote los siguientes versículos. Primera de Timoteo 1, 19. Manteniendo la fe y buena conciencia. En Hechos 24, 16, el apóstol dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bill Cothar, un gran siervo de Dios, dijo que una buena conciencia es una libertad espiritual interior, y la seguridad de saber que se tiene una transparencia frente a todos, y que nadie podrá señalarle con el dedo y acusarle de proceder mal con aquel que nunca ha procedido bien. Tome esta definición y escriba sobre ella la palabra amor. Absolutamente no hay manera que usted tenga una buena conciencia sin amor. Cuando usted ama, hará lo correcto, y cuando usted hace lo correcto, tendrá transparencia. Y esto, mi estimado amigo, le será mucho mejor que una píldora para dormir. Si usted no tiene seguridad, si usted duda de su salvación y ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, es mejor que se autoanarice y vea si tal vez hay alguna amargura en su corazón, algún pecado en su vida, porque esto podrá ser el ácido que destruya su seguridad. Miremos otra vez los versículos 19 y 20. Y en esto, aquí se está haciendo referencia al amor, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Su corazón lo condenará, y escuche, usted nunca tendrá una buena conciencia hasta que haya aprendido a amar. Cuando usted ame, cuando usted verdaderamente ame, cuando haga lo correcto, usted poseerá esa dulce seguridad. Este es el primer legado del amor, y se construirá sobre otro. El primer legado del amor es una buena conciencia. El segundo legado del amor es una gran confianza. Notemos cómo el uno se permea con el otro. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.